Hace unas semanas a quien corresponda le presentó la historia de la unidad Puerto Rico en Coyoacán, donde unos 30 vecinos aseguraron ser víctimas de agresión, robo y amenazas a manos del administrador del mismo. Y a solicitud del acusado, ahora fuimos a recoger su réplica. Todo lo que se me está acusando por parte de los condómenos de esta unidad, que son deudores, es totalmente falso. Y este es nuestro estado de resultados, donde están los gastos y que tenemos un saldo a favor ahorita de 14,250 pesos. Jorge Edgar se nos presentó como un abogado y contador con más de 12 años de experiencia en la empresa de la cual es socio. Era Consultores, misma que administra 86 unidades habitacionales en más de 10 estados de la República. Asegura que nunca antes había enfrentado a una situación como esta. Referente a las supuestas agresiones contra al menos dos condóminas, dijo lo siguiente. Yo me tuve que encerrar durante tres horas y es cuando tomo lo único que según yo para mí era un arma en ese momento para defenderme, que son estas tijeras, y salgo para enfrentar a un grupo de 10 o 12 personas del sexo masculino mayores de edad. De ese enfrentamiento emanó una denuncia contra Edgar, pero aclara que solo aplica por los cargos de amenazas, no por lesiones como dijeron los vecinos quejosos. Según su versión, la primera llamada a nuestro programa apenas si fue generada por unas cuatro o cinco familias, las cuales tienen severas deudas con los servicios y han atacado a todos los administradores que les intentan cobrar. Estos son los deudores, son más de 82 deudores. Somos 200 condóminos y los que pagamos somos 140 o 120 y se deben como 500 mil pesos de pagos que no han hecho los morosos. El problema que tenemos es precisamente con unas familias que son como 5 o 6 de que no aportan sus cuotas. He visto muchas agresiones hacia él y yo creo que así se salga él y llegue otro administrador va a pasar lo mismo. Las personas están molestas porque son personas que tienen años de no pagar. Cuestionado sobre el por qué seguir administrando la unidad, Jorge Edgar respondió. Cuando yo digo que no me voy a ir de la unidad es porque no me voy a ir, siempre y cuando la asamblea me siga apoyando, porque yo quiero ser un facilitador para que ellos mejoren su convivencia. Luego de nuestra visita hubo una junta para definir el futuro de Edgar como servidor de la unidad. Según el video que se envió, 80% de los votantes le respaldaron para continuar sus labores. El 100% de los 60 es mejorita y el 7% votó que no. Para quien corresponda, Diego Mendoza. El 100% de los 60 es mejorita y el 7% votó que no.